El artista Bisuad Sotzil, Flavio Anchelle, presentará en el mes de noviembre su obra en París, Francia. Esto como parte de las actividades que se realizarán en ese país con motivo de la celebración del Día de Muertos en México. El muralista originario de San Juan Chamula se encuentra afinando detalles de esta presentación. En París realmente es un evento que tiene que ver un poco con lo que es un festival que está organizado por un gran sector cultural que vive en México. Es mexicano, pero también radica en París. Y de ahí ya se entrelazó el contacto y está organizando este tipo de eventos ya durante varios años. En esta ocasión, ya tuve como esta invitación también de estar presente en este año y llevará a cabo, pues digamos, una presentación que en concreto va a ser como una instalación artística referente al Día de Muertos. Ajá, que tiene que tener como esa presencia de tanto pintura, instalación, un poco de intervención muralística, pero es algo complejo, ¿no? Porque también el tipo de espacio en donde vamos a estar presente como haciendo el tipo de eventos, pues también tiene que ver un poco lo que el espacio nos dé, ¿no? Porque de alguna manera el artista se tiene que adaptar. El también tallerista y promotor cultural cuenta con más de 25 exposiciones colectivas y tres individuales, tanto locales como nacionales e internacionales. La última se llevó a cabo en La Habana, Cuba. Creo que es un esfuerzo ya durante varios años. Yo empecé a pintar desde los ocho años de aquellos tiempos, en el 2006, ahí empezó todo. Yo creo que esa trayectoria también tiene que ver un poco la constancia, ¿no? El trabajo ahí es siempre firme con lo que uno hace, ¿no? Bueno, yo creo que también durante todo este gran esfuerzo, durante varios años ha sido también como ya una evidencia de esos logros que ya he tenido como participaciones en los espacios. Y el más paciente de la exposición colectiva fue Cuba, ¿no? En febrero. Y yo creo que también tiene que ver un poco ya con ese... Pues tiene que ver tanto de resistencia porque sí, yo creo que a través de la arte, de alguna manera es como resistir, ¿no? Porque cada uno tiene que trabajar en cuestión de la arte. Eso sí es un complejo. Actualmente, la artista Xochitl lidera la creación de un andador muralístico en las calles de su tierra natal, San Juan Chamula. Por eso estamos llevando a cabo ya una serie de intervenciones en la comunidad y en San Juan Chamula. Y que tiene que ver también con ese sentido, pues, de aprendizaje, ¿no? Porque ha sido todo un trabajo comunitario en donde estamos invitando a diferentes interesados, ya sean niños, jóvenes, que quieran aprender a esa técnica del mural, pues también es parte, ¿no? Porque últimamente hemos visto que al aprender esas técnicas aquí les da mucha motivación, ¿no? Porque es otro ambiente, es otro aprendizaje a través de picar en muros. Y de ahí, este proyecto ya se está arrancando, estamos ya llevando seis murales en este momento y nuestra meta es lograr diez murales. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.